¿Por qué comenzaste a dedicarte a las artes? Bueno, yo desde pequeña me gustó mucho el tema del arte. Cuando tenía dos añitos así, mi madre me preguntaba qué quería hacer. Yo decía que quería pintar. Me decían, ¿tú quieres hacer la carrera de ley de arte? Y yo decía, no, que no, que no quiero correr. Ni siquiera sabía lo que era una carrera, pero yo tenía claro que quería pintar o dibujar y es lo que siempre me ha llenado desde pequeña. Y bueno, al final hubo momentos en que lo dudaba, porque claro, cuando estás en el instituto y esas cosas, lo dudas. A la vez la gente te dice, seguro que vas a estudiar bellas artes. Pero bueno, es lo que me motivaba a mí, es lo que a mí me llenaba realmente. Y al final, el que quiere y lo sigue, lo consigue. ¿Te inspiras en alguien para crear tus obras? Bueno, a ver, tengo más que inspirarme, son como referentes. Por ejemplo, Francis Dalton, hace mucho, mucho tiempo, al principio de la fotografía, él ponía imágenes para, por ejemplo, sacar los rasgos genéticos de las personas que estaban encarceladas, para, digamos, sacar los rasgos típicos que tenían los delincuentes. Esto después se ha estudiado y se ha visto que es falso, porque no tiene nada que ver, que tengas un tipo de nariz o un oso característico, con felicidad de una manera u otra. Yo al elegir mi modelo no me importa, me da igual que sean hombres, mujeres y de la edad. Lo que sí, por ejemplo, si son mujeres, me gusta que no estén muy maquilladas para conceder la naturalidad. Y también suelo pedirles que traigan o camiseta negra o algo más neutro, ¿vale? Esta vez como es un poco de... Es como es así más que nada para que veáis el proceso, ¿vale? Pero yo os cuento un poco para que hay que tener muchas cosas en cuenta. Pero bueno, hay que preparar la cámara, que tenga bien lo que es... Para que luego la iluminación y todo salga bien. Porque pueden salir oscuras o demasiada iluminación. Tranquila. Me gusta también desorientarlos un poco para que saquen su propia cara y no estén posando, por así decirlo, ¿vale? Entonces me gusta forzarle cara complicada. Entonces quiero que te llenes de vida. Son un poco... Las cosas, por ejemplo, son un poco... Fortunadas algunas, porque yo quiero que el modelo como que se pierda un poco también, ¿no? Mucha vez de hecho yo, por ejemplo, en las sesiones de foto no lo explico. ¿Sabes? Me gusta que el modelo se sienta un poco ilimitado, por así decirlo. Lo de serigrafía. Esto es otra, pero con el mismo... Con la misma plantilla, pero de diferentes colores. Esto, por ejemplo, es un dibujo que todavía no tengo acabado. Después, por ejemplo, bueno, ya la parte también pinto, ¿vale? Tengo pinturas hechas. Y luego estas son otras series que realicé con la misma técnica, ¿vale? De superposición. Esta, por ejemplo, es serigrafía. Aquí no se ve muy claro. En la página web se ve un poquito mejor. Y estos son fotogramas de un vídeo. Que ahora os voy a poner también, ahora después... Está lo mismo. En realidad es una tontería. El nombre era por no poner mi nombre. No me gustaba. Y quise buscar un nombre que me sintiera más mío, ¿vale? Y entonces yo, bueno, estuve en mi época de grafite. Y me tenía que buscar un apodo. Y me gustaba... Y yo estaba ahí obsesionada con la histología. Y me gustaba mucho la diosa Isis. Entonces al final, como tampoco me quería llamar como la diosa Isis, pues busqué una forma de modificarlo y simplemente le puse una cera delante. Y la verdad que luego me gustó mucho y, no sé, me sentía muy cómoda con ese nombre. Ya luego, cuando fui creciendo, me lo quedé. Cuando te relacionas con gente suelen llamarte Cisis o Isabel. A ver, en el mundo artístico sí me llaman Cisis, pero mis amigos me llaman Isabel. ¡Gracias!